Intro Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitada a pasarte por ahí, me encanta de que lo hagas ¿Qué más? ¿Suscribiste a este canal? Dale a la campanita para que te llegue notificaciones de los siguientes videos Por supuesto, ayudarías muchísimo, muchísimo con esa acción Así que si lo querés hacer, estás invitado e invitada a pasarte por ahí Ya previamente tenemos una lista de reproducción Toda música de su país, se la voy a dejar por este lado o por este otro lado Así que si querés pasarte por ahí, chequear otros artistas que hemos estado reaccionando Y un poco de todo general Este, música, lo podés hacer, te podés pasar por ahí Y ver qué onda Y si me querés recomendar alguna otra cosita Tenés los comentarios para hacerlo Así que si lo querés hacer, también estás invitado Bueno, acá tenemos lo que sería este maravilloso Se llama el tema Y es Milena Warton Warton Videoclip oficial Así que vamos a darle play y vamos a ver qué onda Esto me lo recomendó YouTube Y dije, interesante Así que vamos a darle play y vamos a ver con qué nos encontramos Primera vez que voy a estar reaccionando a ella Así que a darle play Wow, qué lindo Oh, qué lindo Qué lugar es ese Hey, qué color de voz particular Si bien tiene un efecto en la voz Se puede extinguir muy bien el color de su voz Wow Qué preciosura de escena Qué preciosura de escena Espectacular Me encanta Escuche el viento Y notas el tiempo Ese lugar Donde mi cuerpo Ay, ¿alguno sabe dónde se filmó esto? Por favor Qué belleza natural Por favor Qué belleza Y qué tomas Tener la toma perfecta Como están haciendo en este caso Que requiere de trabajo Y de buena producción Visual Se envuelve en un cuento Y fluye sin tormento Wow Uh Uh Ah Qué linda Como todas las puertas A lo lindo que tiene Que tiene su país Ay, carajo Ey Dije Wow Y volvió a cambiar Dos segundos Esa imagen Está Espectacular Preciosa Cultura Literalmente En una sola imagen Cultura en una imagen Qué Algunos saben Cómo es el nombre Del traje típico Que están utilizando Porque son dos distintos Y se ven espectaculares Uh No No Qué bonito Wow Wow ¿Quién fue? ¿Quién es el director De este video? Aplausos Por favor Para el director De este video La calidad Las escenas Las tomas Los ángulos Los juegos Con las luces Que peguen De una manera Espectacular Los trajes Creo que En general Llegamos Ni la mitad El video Chicos Nos llevamos Ni la mitad El video Y me parece Arte En todo En todo En toda la palabra Con toda Con toda la furia De la palabra Pop andino Bien Bien Ese traje Chicos Es con tiras Es con partes De De tela Se ve muy Muy lindo Wow Lo lindo Que debe sonar Su voz Con una canción Más lenta Con una canción Más respirada Ey Si ya hay color De su voz En esta canción Que es un poco Con un doble tempo Me gusta Imagínense Con así Con 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 alguna balada Con un doble tempo ¿Susual? Boy ¿Qué tal Con una canción Queda? ¿Qué tal Queda? ¿Qué tal Queda? La sangre que corre por mi cuerpo La llevo en las venas del recuerdo Tengo tatuado en la piel colores Que llevo orgullosa sin temores Vengo de los andes, voy despacio Las segundas voces que están haciendo ahí Los juegos vocales que están haciendo Qué belleza, por favor Qué belleza, por favor ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Ouuh! ¡Hmm! Uy, vibrato en el final suavecito Bueno, simplificar todo Y después voy a acotar más Arte completamente Algo diferente que no he escuchado Pop andino No había traído al canal, me parece Me parece que no había traído Buen artista, buena voz Este junte literalmente De lo que fue escultura general De su país, me encantó Poder ver trajes típicos Gente del lugar, me encanta eso Los paisajes Todo, todo, creo que tiene Tuvo amor Tuvo amor, mucho amor Este videoclip Fue bien pensado Me gustó Los juegos de cámaras Están tremendos Los juegos de cámaras Las locaciones Esto que les dije yo De los ángulos Del tema de la luz Cómo pega Hacia la cámara Para mejorar el paisaje Todavía no No mejorarlo porque es feo No, nada que ver No Sino que mejor Las tomas No decir Este es un lugar de ensueño Literalmente Me encantó Me encantó todo Creo que no hay algo malo Para marcar acá No hay nada malo Creo que todo es positivo Todo es belleza Y me encantó Si tienen alguna canción más Que quieren que reaccione De ella Dejen en los comentarios Así más adelante Les traigo Este lo traje Porque es un estreno Y la verdad Yo ya estoy suscrito a su canal Me suscribí Cuando lo descargué Gran apuesta Gran apuesta A esta A esta fusión musical A mí me encantó No sé ustedes Dejenlo en los comentarios Está bueno saber su Su opinión Si les gusta o no les gusta Si quieren dejarme Información sobre ella Recuerden que este canal Es como para conocer artistas Y empezar a traer más Pero bueno Si me quieren dejar En los comentarios Cuántos años tienes Hace cuánto está la música Si tiene más videoclips Cositas que ustedes quieran Que yo entienda de ella Y aprenda de ella Para poderles traer más contenido Déjenlo en los comentarios Está súper bello Su aporte A eso vamos siempre A conocer nuevos artistas Y conocerlos por ustedes Más por las personas Que la conocen O los conocen Los artistas Así que nada Besos Abrazos Nos vemos en las siguientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!